Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Jennifer Ehrman y Elizabeth Peña, un caso que transcurrió en 1993 en Estados Unidos. Este caso involucra a dos adolescentes que pierderon la vida luego de ir a una fiesta. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que así yo les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Jennifer Lee Ehrman nació el 15 de agosto de 1978 en Houston, condado de Harris, Texas, Estados Unidos. Hija de Sandy y Randy Ehrman, ella era hija única. Al igual que Jennifer, Elizabeth Christine Peña, nació el 21 de junio de 1977 en Houston, condado de Harris, Texas, Estados Unidos. Ella era hija de Melissa y Adolf Peña. Tiene un hermano llamado Michael y una hermana llamada Rachel, siendo Elizabeth la mayor. Elizabeth fue inscrita por sus padres en 1992 en la escuela secundaria Waltrip, donde posteriormente conoció a Jennifer. A medida que asistían y crecían allí, ambas se hicieron amigas cercanas. Aunque las niñas tenían un poco más de un año de diferencia de edad, ambos padres aprobaron su amistad y además de eso, el padre de Elizabeth incluso dijo que Jennifer, una niña tímida que recientemente había comenzado a experimentar con el maquillaje, fue una gran influencia positiva para su hija. Pues poco después de que las dos se hicieran amigas, Elizabeth simplemente enderezó su actuación luego de una breve racha de rebelión adolescente que tenía antes de su inscripción en la escuela. Y es así, como teniendo este pequeño contexto, es que vamos al día de los hechos. El día jueves 24 de junio de 1993, alrededor de las 4 y 15 de la tarde, el padre de Jennifer, Randy, dejó a su hija de tan solo 14 años de edad en la casa de su amiga Elizabeth de 16 años, porque se dirigían a una fiesta con sus amigos de la escuela. Horas más tarde, aproximadamente a las 8 de la noche, la madre de Elizabeth, Melissa, llevó a las dos niñas a la casa de su amiga Gina Escamilla, que vivía en Spring Hill Apartments, donde sería el compartir. Cuando Elizabeth y Jennifer salieron del auto, acordaron regresar a casa antes del toque de queda que estaba pautado para las 11 y media de la noche. Después de divertirse y festejar con amigos, las chicas se dieron cuenta de que llegarían tarde a casa, por lo que decidieron abandonar la fiesta para llegar a tiempo como ambas habían prometido a sus padres. Para hacerlo mucho más rápido, Jennifer y Elizabeth decidieron tomar un atajo de 10 minutos siguiendo las vías del tren y pasando por el parque T.C. Jester. Ese lugar estaba a kilómetro y medio de la casa de Elizabeth, pero esta pasaría a ser la última vez en que fueron vistas con vida. Resulta que mientras seguían por el atajo, las chicas se encontraron con un grupo de seis hombres bebiendo cervezas. Estos eran pandilleros apodados Black and White. Todos ellos se encontraban celebrando la ceremonia de iniciación de uno de los adolescentes llamado Raúl Omar Villarreal, pues Raúl no había sido miembro de ninguna pandilla, pero participó en esa ceremonia de iniciación en la que se vio obligado a pelear con varios pandilleros durante cinco minutos antes de que juzgaran si lo aceptaban. Aproximadamente a las diez y media de la noche, Raúl había peleado con éxito contra dos pandilleros antes de ser golpeado a la mitad de su pelea con el tercer miembro. Mientras yacía retorciéndose en el suelo, después de quedar inconsciente, los pandilleros se reunieron en privado para discutir si lo aceptaban o no. Minutos después, el líder de la pandilla, Peter Anthony Cantu, se acercó a Raúl y exclamó, estás adentro, eres un duro, eres bienvenido a pasar el rato con nosotros. Raúl luego se sentó junto a los otros pandilleros, relajándose, hablando, intercambiando insultos y bebiendo cerveza. Poco después sostuvo una cerveza en alto, proclamando que las cosas iban a ser geniales. Precisamente en este punto, Jennifer y Elizabeth pasaron a la pandilla y en ese momento uno de los miembros, José Medellín, de 18 años de edad, después de unos minutos de tratar de entablar una conversación con ellas, extendió la mano e intentó manosear uno de los senos de Elizabeth. Ella enseguida apartó la mano del hombre y siguió caminando, pero en ese transcurso del tiempo, José dijo, no bebé, ¿a dónde vas? El joven agarró a Elizabeth por el cuello y la arrastró por una pendiente de grava hacia los otros miembros. Ella solo gritaba y suplicaba ayuda. En lugar de huir, Jennifer valientemente fue a ayudar a su mejor amiga, pero ella también fue arrojada al suelo por los pandilleros. Posteriormente, estos obligaron a ambas niñas a quitarse la ropa. Ambas fueron torturadas, abusadas y asesinadas. Paralelo a eso, Jennifer y su madre Sandy tenían una rutina para tranquilizar a sus padres en la que dejaba encendida la luz del dormitorio de su hija por las noches cuando Jennifer estaba con Elizabeth. En lo que ella regresaba casi se acostaba, Jennifer apagaba la luz para que su madre supiera que estaba en casa. A las 4 de la madrugada del viernes 25, Sandy se despertó y notó que la luz del dormitorio de su hija aún estaba encendida. A las 6 y media, cuando su esposo se despertó y también notó que la luz de la habitación estaba encendida, le preguntó a su esposa si Jennifer había pasado la noche con Elizabeth o con Gina. Para disipar los temores de su esposo, la madre de Jennifer no le dijo de inmediato que Jennifer no había llamado a casa. A las 11, todas las esperanzas de una rebeldía improbable por parte de Jennifer se habían evaporado y tanto Randy como Sandy comenzaron a llamar por teléfono a la residencia de los Peña, los Escamilla y otros amigos con quienes su hija pudo haber pasado la noche. A las 2 de la tarde, Randy localizó a Gina, quien le informó que no había visto a ninguna de las niñas desde la noche anterior cuando salieron caminando hacia la casa de Elizabeth. Ella aceptó acompañar a Randy a la casa de Elizabeth, donde éste comenzó a correr por toda la casa, golpeando todas las ventanas y llamando a su hija y a su amiga. No tuvieron respuesta, pues los Peñas inicialmente estaban en el trabajo y habían asumido que las niñas habían llegado y se iban a dormir hasta tarde. Pero cuando se dieron cuenta que ninguna de las niñas llegó a casa la noche anterior, todos contactaron a la policía y se hicieron los informes de personas desaparecidas para ambas. Los padres de las 2 comenzaron a buscarlas, llamaron a sus amigos para ver si ellos sabían en dónde estaban e incluso reunieron a sus vecinos, amigos y conocidos para que los ayudaran a repartir grandes cantidades de volante con las fotos de ambas por todo el área de Houston. No fue sino hasta dos días después que una mujer junto a su esposo, a través de la línea de información para el combate al crimen Crime Stoppers, denunciaron el crimen de ambas niñas a la policía. Esto hizo que los oficiales comenzaran a buscar en una zona boscosa. Sin embargo, un día después, el hombre volvió a llamar al centro de despacho del 911 y explicó exactamente dónde encontrarlas. A raíz de esto, cuatro días después de su desaparición, el 28 de junio de 1993, la policía descubrió los cuerpos sin vida de Jennifer Ehrman y Elizabeth Peña en el pantano White Oak en el parque T.C. Chester. En este punto, los oficiales tuvieron que sujetar con fuerza al padre de Jennifer para hacerlo retroceder mientras él les gritaba preguntando si tenía el cabello rubio. Afortunadamente, lograron evitar que Randy entrara al bosque y ver el cuerpo brutalizado de su hija y el de su amiga Elizabeth. Debido a las condiciones climáticas cálidas, los cuerpos estaban muy descompuestos y tuvieron que ser identificados a través de los registros dentales. Efectivamente, se trataba de ambas adolescentes y el médico forense corroboró que la causa de la muerte fue estrangulamiento. Un rastreo telefónico identificó a la persona que llamó para denunciar los hechos como Joey Cantu. Los detectives entrevistaron a Joe y a Christina Cantu y se enteraron de la actividad del grupo una vez que regresaron a la casa de Cantu. Christina se sentía muy apenada por las familias y buscaba que ellos pudieran enterrar los cuerpos de sus niñas. Dijo que su hermano fue uno de los seis hombres que estuvieron envueltos en el asesinato de las niñas y dio a la policía los nombres de todos ellos menos de uno, el nuevo recluta de la banda, quien dijo que no conocía su nombre. Entre ellos estaban Peter Cantu, de 18 años, José Medellín, de 18, Sean Derek O'Brien, de 18, Efraín Pérez, de 17 y un hermano de José Medellín llamado Venancio Medellín, siendo el más joven con 14 años. El otro sería Raúl Villarreal, de 17 años, quien acababa de ingresar a la pandilla. Su conocimiento del crimen venía directamente de los asesinos, la mayoría de los cuales fueron a su casa después de los asesinatos, fanfarroneando e intercambiando la joyería robada a las niñas. Gracias a eso, los investigadores arrestaron a cada miembro de la pandilla por sus crímenes. Durante los interrogatorios, se pudo conocer cómo se dieron los hechos. Resulta que una vez que las adolescentes fueron sometidas, los pandilleros de manera individual abusaron de ambas niñas durante más de una hora en repetidas ocasiones. Elizabeth fue abusada por todos menos uno de los pandilleros, Venancio apodado Juni, a diferencia de Jennifer, que Venancio sí participó en el ataque en una sola ocasión. Cuando los jóvenes terminaron con su ataque, al darse cuenta de que las chicas serían capaces de identificarlos, Cantú les ordenó a los demás que las llevaran más adentro del bosque y las asesinaran. Cantú le dijo a Venancio que se quedara atrás porque era muy pequeño para mirar. Siguiendo las instrucciones, Raúl Villarreal le gritó a Jennifer, ponte de rodillas, y tanto él como Sean O'Brien procedieron entonces a estrangularla con un cinturón de nylon rojo hasta romperlo, para lo que luego usaron un cordón de zapato. Hicieron que Elizabeth mirara mientras estrangulaban a su mejor amiga hasta la muerte. Al principio, ella intentó desesperadamente apresivar a sus abusadores mientras lloraba, pero cuando esto no funcionó, Elizabeth intentó correr una vez más, pero Peter Cantú la agarró y la patió repetidamente en la cara y el cuerpo, desprendiendo tres dientes y fracturándole varias costillas. Peter Cantú, José Medellín y Efraín Pérez luego estrangularon a Elizabeth con múltiples cordones de zapatos. Minutos más tarde, todos los miembros del grupo se turnaron para pisotear el cuello de ambas niñas hasta que estuvieran seguros de que estaban muertas. Cuando la pandilla abandonó la escena, Peter le entregó a Venancio Medellín un reloj de pulsera Goofy que fue tomado del cuerpo de Jennifer y le dijo, toma esto, no lo quiero. Luego, Efraín Pérez, José Medellín y Raúl Villarreal fueron a la casa de Peter Cantú, donde vivía con su hermano Joe Cantú y su cuñada Cristina. En ese momento, Cristina notó que Raúl estaba ensangrentado y Efraín tenía sangre en su camisa y les preguntó a los hombres qué había pasado. José Medellín solo respondió que se divirtieron. Minutos después, el grupo alardió abiertamente sobre lo que le habían hecho a las adolescentes. Peter Cantú luego repartió los objetos de valor que les robaron a las chicas entre los miembros. Esto incluía un anillo con una E que José Medellín le dio más tarde a su novia Esther. José y los otros hombres continuaron hablando de los asesinatos, afirmando que hubiera sido más fácil con un arma. Una vez que la pandilla abandonó la casa, así fue como Cristina convenció a su esposo de que debía denunciar a su hermano y a la pandilla. Por todas estas evidencias, se elevó el caso a juicio contra todos los involucrados. Durante las audiencias se conoció que tanto Elizabeth como Jennifer, mientras ocurrían los ataques, se miraban repetidamente a lo largo de su terrible experiencia con gestos probables de preocupación y desesperación. Benacio Medellín dio confesiones escritas y grabadas. El joven sirvió como de testigo contra todos los demás. Elizabeth y Jennifer lucharon contra sus abusadores. Elizabeth en al menos una ocasión, los pateaba con sus piernas, mientras que Jennifer mordía a sus atacantes. Según un testimonio posterior, en una ocasión, Elizabeth miró en dirección a su amiga más joven, mientras Efraín Pérez abusaba de ella y comenzó a llorar al observarla. Paralelo a eso, se conoció que tras el arresto de Sean O'Brien, los investigadores se enteraron de que él, Peter Cantú y José Medellín habían abusado y asesinado a puñaladas, a otra joven llamada Patricia Lourdes López, de 27 años, en un estacionamiento trasero en el parque Melrose de Houston. El médico forense determinó que además de las heridas de arma blanca en el cuerpo de Patricia, también había sido estrangulada mientras estaba arrodillada. Su cuerpo fue descubierto el 4 de enero de 1993, apenas seis meses antes de la muerte de Jennifer y Elizabeth. Las huellas dactilares de Sean O'Brien se compararon con las latas de cerveza ubicadas en ambos lugares y se encontró que coincidían. Sean confesó su participación en el asesinato de Patricia durante su entrevista sobre Jennifer y Elizabeth. Luego, la evidencia de ADN encontrada en el cuerpo de Patricia y las dos jóvenes asesinadas se comparó con José Medellín. Finalmente, por todas las pruebas, Peter Anthony Cantú, José Medellín, Derek Sean O'Brien, Efraín Pérez y Raúl Villarreal se les condenó a muerte. Al momento de la sentencia, los delincuentes fueron remitidos al Sistema de Departamento de Justicia Criminal de Texas. Por separado, Peter Cantú hizo una confesión completa a los investigadores y fue declarado culpable de homicidio capital el 3 de febrero de 1994. Un juez lo condenó a muerte el 9 de febrero de 1994 y para el 29 de enero de 1997, la Corte de Apelaciones en lo penal de Texas falló sobre una apelación presentada por Cantú y su equipo legal, en el que plantearon 45 puntos de error diferentes con el proceso judicial original. Sin embargo, los tribunales denegaron el recurso, por lo que para el 17 de agosto del 2010, Peter Cantú fue ejecutado por inyección letal. Antes de su ejecución, Derek Sean O'Brien también dio a los investigadores una confesión completa y un jurado lo condenó por homicidio capital el 7 de abril de 1994. Un juez lo condenó a muerte. Sean O'Brien y su equipo legal presentaron varias apelaciones y peticiones entre 1994 y 2006, pero todas fueron denegadas. De acuerdo a eso, el 11 de julio del 2006, Derek Sean O'Brien también fue ejecutado y de hecho fue el primero del grupo. Antes de su ejecución, expresó su pesar por sus acciones a la familia de Peña y Herman. Luego, se disculpó con su familia antes de ser ejecutado por inyección letal. En respuesta a las acusaciones de los defensores de la pena de muerte de que la pena capital era una forma de castigo cruel e inusual, el padre de Elizabeth comentó que la muerte de O'Brien había ocurrido pacíficamente y agregó, deseo por Dios que mi hija podría haber muerto tan fácilmente. Póngale una aguja en el brazo y simplemente váyase a dormir. Ojalá él pudiera haber muerto de la forma en que ella murió. José Ernesto Medellín fue condenado por homicidio capital en septiembre de 1994. Más tarde se informó que era ciudadano mexicano, por lo que surgió la controversia con respecto a que el estado de Texas pudiera ejecutarlo. En 1997, José Medellín se enteró de que el consulado mexicano podría tener la autoridad para ayudarlo. Debido a eso, apeló su ejecución diciendo que había informado a los agentes de policía de la ciudad de Houston y del condado de Harris que era ciudadano mexicano y que no había podido consultar con funcionarios consulares mexicanos. En respuesta a esto, los fiscales dijeron que José nunca les dijo a las autoridades que era ciudadano mexicano. Aún así, en 1998, él y su equipo legal enviaron una apelación a la Corte de Apelaciones Penales de Texas, pero su petición fue denegada. En julio del 2005, la Corte Mundial ordenó la suspensión de la ejecución del hombre. El gobernador Rick Perry argumentó que Texas no está sujeto a los fallos de la Corte Internacional. Los opositores a la pena de muerte protestaron por la ejecución inminente, mientras que las familias de Herman y Peña estaban fuertemente a favor de las ejecuciones. Luego de que la Corte Suprema rechazara sus recursos de última hora, José Medellín fue ejecutado a las 9 y 57 de la noche del 5 de agosto del 2008. Con respecto a Efraín Pérez y Raúl Villarreal, para ahorrar tiempo y dinero fueron juzgados el mismo día, 12 de septiembre de 1994, pero en diferentes salas ante diferentes jueces y jurados. Aunque Efraín y Raúl también fueron condenados a muerte, la sentencia de ellos dos se redujeron posteriormente a cadena perpetua luego de que la Corte Suprema dictaminara que las ejecuciones estaban prohibidas para las personas que cometieron el delito cuando tenían menos de 18 años. Según el Departamento de Justicia Criminal de Texas, la próxima revisión de libertad condicional de Efraín Pérez está programada para el 10 de octubre del 2029, en tanto la de Raúl está programada para el 20 de septiembre del 2029. Por último, Venancio Medellín fue condenado por agresión sexual agravada el 30 de septiembre de 1993 por su agresión a Jennifer. Un juez le dio la sentencia máxima juvenil de 40 años de acuerdo con las pautas de sentencias juveniles. Su fecha de liberación es el 29 de junio del 2033. La Junta de Libertad Condicional de Texas negó la libertad condicional en varias ocasiones y la más reciente fue en el 2020. Jennifer Lee Herman y Elizabeth Christine Peña fueron sepultadas a aproximadamente 200 metros una de la otra. En honor a ellas, se les realizó un monumento en la escuela secundaria donde ambas eran estudiantes. Los dolientes establecieron otro monumento en el parque donde murieron. Tras sus muertes, sus padres abogaron con éxito que el Sistema de Justicia Penal de Texas aprobara una reforma legislativa que permitiera a los familiares dirigirse a los condenados para presenciar ejecuciones de aquellos que son culpables de delitos contra sus familiares. Para el 18 de agosto del 2014, Randy Herman murió de cáncer de pulmón. Muchos consideraron que el caso de Elizabeth y Jennifer no fue conocido por los nombres de sus asesinos, sino por sus nombres, y que quienes las amaron te dirán que es como debe ser. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario, sugerencia para un nuevo caso, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.